El presidente Obama, al aprobar la nueva reforma migratoria, solicitará que antes de aplicar sea borrado cualquier antecedente penal. El bufet del señor James Bieber y su equipo legal con el abogado Christian Legaspi pueden aplicar para eliminar sus cargos de felonía y calificar en esta nueva ley. Consulte gratuitamente con el señor James Bieber de inmediato. Visítelo en el 509 Avenida Hebert o haga su cita al área 760-427-1133 en Caléxico.